Hola, bienvenidos a SocialArte. ¿Te gusta grande, mediano o chiquito? Hoy hablaremos de calidad de la luz, así que no te separes. Bueno señores, ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver el tamaño de la fuente de luz con la calidad de la luz? Bueno señores, muchísimo. Y les explico por qué. Mientras mayor es la fuente de luz, más suave va a ser. Y mientras más pequeña es, más dura va a ser. Y por eso trajimos esos tres softboxes de tres tamaños diferentes para que ustedes vean los resultados. Sobre todo en las sombras que va a generar en el rostro de la persona que estemos fotografiando. Que en este caso, ¿adivinen quién va a ser? María Betania. Pero antes de esto, vamos a analizar unas pequeñas dos fotos que le hice yo a María Betania hace unos años. Y vamos a ver la calidad de la luz en cada una de ellas. La primera foto es cuando el cielo estaba totalmente despejado. Fíjense en el contraste de las sombras en el piso. Fíjense en la saturación de los colores. Fíjense en la textura de la foto. Ahora veamos esta segunda foto. Pasó una nube y se suavizó. Y ustedes dirán, bueno, pero es que, ¿por qué se suaviza? Bueno, porque funciona como si fuera un softbox esas nubes. Y ya la fuente de luz, a pesar de que sigue siendo el sol, ahora es reflejada a través de esas nubes. Lo cual es que está mucho más cerca y, por lo tanto, hace la fuente de luz mucho más grande. Y dispersa esos rayos por todos lados, dando una tonalidad y una textura totalmente diferente. Pero ¿saben qué? Estamos hablando mucho. Vamos de las palabras a los hechos. Bueno, señores, y vamos a estar con la modelo que hemos más fotografiado este año y le hemos pegado más flashazos en el 2018, que es María Betania. Bueno, entonces vamos a hacer tres fóticos nada más, una con cada modificador, ¿verdad? Y vamos después a compararla, para que ustedes vean la calidad de la luz y cómo depende del tamaño del softbox. O de la fuente de luz que estemos utilizando, porque no tiene que ser un softbox necesariamente. En la comparativa les pido que se fijen sobre todo en la sombra, en la definición de esa sombra, en cada una de las fotos, con cada uno de esos modificadores. Pero, hagamos esa foto rapidito para que lo veamos. Vamos, María. Bueno, ahora vamos a quitar este softbox y vamos a poner el mediano, ¿ok? Bueno, señores, vamos con el mediano. Pusimos la luz a la misma distancia y con el mismo ángulo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, muy sencillo. Pusimos tres pedritas abajo, ¿verdad? Para ponerlo, saber que siempre va a estar a la misma distancia y al mismo ángulo de María Betania. Y con la misma potencia que es 1 sobre 32. Vamos a probar. Ok, perfecto. Listo, nos falta la tercera foto. Nada más, bellísima la foto como siempre todas las de María Betania. Nos falta entonces nada más la del tercer modificador. Y por último vamos con el grandote, ¿ok? Vamos María Betania. Bueno, ya tenemos las tres fotos. Vamos a compararlas. Si se fijan, la luz más grande obviamente es más envolvente y da unas sombras más suaves. Pero vamos a acercarlas a un 100% ¿a dónde? A la nariz, ¿verdad? Que es donde generamos la mayor cantidad de sombras. Y veamos la diferencia. Bueno, señores, vamos a concluir entonces. De una manera muy sencilla, creo que este ejercicio fue bastante práctico y bastante corto. Uno, si tomamos las fotos con una fuente de luz más grande, las sombras van a ser más suaves. Y si vamos reduciendo el tamaño de la fuente de luz, ¿qué va a pasar? Esas sombras van a ser más duras. Ahora, una luz es grande o es pequeña con respecto a qué? ¿Es proporcional al tamaño de la persona o el objeto que estemos fotografiando? Porque de repente la lucecita más pequeña que utilizamos, si vamos a fotografiar una hormiga, es una luz gigante para ella, ¿verdad? O vamos a fotografiar una manzana porque es muchísimo más grande que ella. Entonces recuerden también que el tamaño de la fuente de luz no es nada más lo que nosotros percibimos como tal, sino qué tan grande es con respecto al sujeto que estamos fotografiando. Entonces, conclusión. Luz más grande, sombras más suaves. Luz más pequeña, sombras más duras. ¿Cuál es buena y cuál es mala? Va a depender de lo que ustedes quieran hacer con su fotografía. No hay luz buena, no hay luz mala, señores. Les recordamos que abajo les vamos a dejar el link de todos los productos que utilizamos, que todos son softboxes de Godox, los AD200 que estamos enamorados de ellos, ¿verdad? Bueno, señores, si quieren compartir una foto que ustedes hayan tomado con luz dura o luz suave y que quieren saber de nuestra opinión, no se olviden que también estamos en las redes sociales de Instagram y Facebook, así como que etiquétenos. Gracias nuevamente a la gente de Godox por enviarnos todo este equipo para poderles enseñar a ustedes un poquito más de iluminación. Y como siempre, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos el sábado en un video en vivo que vamos a estar haciendo para despedir este año. Hasta el próximo video.